Miguel de Unamuno Miguel de Unamuno y Jugo nació en Bilbao en 1864 y murió en Salamanca en 1936 a los 72 años de edad. Escritor, poeta y filósofo español, principal exponente de la generación del 98. Entre 1880 y 1884 estudió filosofía y letras en la Universidad de Madrid. Se doctoró con la tesis crítica del problema sobre el origen y prehistoria de la raza vasca. Y poco después accedió a la Cátedra de Lengua y Literatura Griega en la Universidad de Salamanca, en la que desde 1901 fue rector y catedrático de Historia de la Lengua Castellana. Inicialmente sus preocupaciones intelectuales se centraron en las cuestiones éticas y los móviles de su fe. Las contradicciones personales y las paradojas que afloraban en su pensamiento actuaron impidiendo el desarrollo de un sistema coherente, de modo que hubo de recurrir a la literatura, en tanto que expresión de la intimidad, para resolver algunos aspectos de la realidad de su yo. Esa angustia personal y su idea básica de entender al hombre como ente de carne y hueso y la vida como un fin en sí mismo se proyectaron en algunas de sus obras. El primero de los libros fue en realidad un conjunto de cinco ensayos en torno al alma castellana, en los que opuso al tradicionalismo la búsqueda de la tradición eterna del presente y defendió el concepto de intrahistoria, latente en el seno del pueblo frente al concepto oficial de historia. Según propuso entonces, la solución de muchos males que aquejaban a España era su europeización. Apuntó que la relación entre los dos protagonistas de Don Quijote de la Mancha simbolizaba la tensión existente entre ficción y realidad, locura y razón, que constituye la unidad de la vida y la común aspiración a la inmortalidad. Su producción poética comprende títulos como Poesía, Rosario de sonetos líricos, El Cristo de Velázquez, Rimas de dentro y Romancero del destierro. Este último fruto de su experiencia en la isla de Fuerteventura, donde fue deportado por su oposición a la dictadura de Miguel Primo de Rivera. También cultivó el teatro, con obras como Fedra, Sombras de sueño, El otro y Medea. Sus poemas y sus obras teatrales abordaron los mismos temas de su narrativa, los tramas íntimos, amorosos, religiosos y políticos, a través de personajes conflictivos y sensibles ante las formas evidentes de la realidad. Su obra y su vida estuvieron estrechamente relacionadas, de ahí las contradicciones y paradojas de quien Antonio Machado calificó de Don Quijotesco. Considerado como el escritor más culto de su generación, Miguel de Unamuno fue sobre todo un intelectual inconformista, que hizo de la polémica una forma de búsqueda. Jubilado desde 1934, sus manifiestas antipatías por la República Española llevaron dos años más tarde al gobierno rebelde de Burgos a nombrarlo nuevamente rector de la Universidad de Salamanca, pero fue destituido a raíz de su pública ruptura con el fundador de la Legión. En 1962 se publicaron sus obras completas y en 1994 se dio a conocer su novela inédita Nuevo Mundo. ¡Gracias!